Richmond Virginia, la casa del perro Joel y Daniel, los consensidos de Lorraine y... Todo listo ya, todo listo ya, señores Bueno, amigos nuestros, es un placer Vamos a grabar este especial que se va dedicado Hacia la ciudad de las montañas Hacia mi bello Monterrey, Nuevo León, sí señor Bueno, pues en esta ocasión vamos a mandarles saludos especiales para mi gran amiga Perla Y por supuesto a toda la gente Allá hasta Monterrey, Nuevo León, dice Vamos a mandar saludos para Yadira Rodríguez, Caro Rodríguez, Miki Ovalle, Viridiana de Ovalle, Mónica Mata Dice para el buen Eddie Moreno, Ismael Rodríguez, Jack Rodríguez Dice para Irma Oropesa, Arriaga Karen Gerardo González, Huicho Rayado, ese para Candy Quintana, ese Choco Clica Y va especialmente hasta Rumania Para la gran amiga Mari Creo que sí, hasta Rumania se va a hacer especial Y bueno, vamos a mandar este saludo Que se va dedicado por supuesto para Perla Y para toda la gente linda Saboterrey, Nuevo León Reciban el saludo más cordial De todo corazón y de todo cariño ¡Ese es Oscar Fallas! Internacionalmente Perro Y dice la cumbia Hoy con el perro El perro de la cumbia ¡Dice! ¡Dice! ¡Oyelo! ¡Ándale para Perla! ¡Al lujo! ¡Payasa Monterrey, Nuevo León! ¡Al lujo! ¡De toda la afición Rayados! ¡Ándale! Oscar Fallas Oscar Fallas ¡Cumbia! ¡Ándale Yadira! ¡Esa es Caro! ¡Micky! ¡Vaya para Beridiana! ¡Mónica! ¡Ese es Edi! ¡Ismael Rodríguez! ¡Ya! ¡Irma! ¡Ese es Gerardo! ¡Wicho! ¡Y toda la afición Rayados! ¡Añeñe! ¡Se llama la cumbia! ¡Suénale! ¡Suénale! ¡Y eso se va! ¡Payasa Rumania! ¡Ándale para Mari! ¡Esto va de parte de Perla! ¡Y toda la gente! ¡Payasa Monterreno! ¡Cumbia! ¡Esto va de parte de Oscar Fallas! ¡Oye desde el Gabacho! ¡Vicen! ¡Cumbia! 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 ¡Payasa! ¡Payasa la campana! ¡Payasa la campana! ¡Y toda la independencia! ¡Toda la Colombia! ¡Cumbia! Ese es el perro Jueros Jueros El, 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 el perro de la cuya Dice para Perla ¿Cómo lo baila la perla? ¿Voy con quién? ¿Voy con el perro? Oscar Balaz Oscar Balaz Cumbia Se llama jugueteando Con la cumbia Oye Y que bailen la cumbia Toda la banda Payas a la colonia independencia Todo pa' la banda Payas al cerro Cerro de la Campana Pura Colombia Oscar Balaz Oscar Balaz Dice Y eso se va a ser Rumania Para la buena amiga Mari Esto va de parte Perla 100% que Internacionalmente Perro Se llama jugueteando con la cumbia Tema éxito Tema éxito Esto es Oscar Balaz Búsquenos en las redes sociales Oscar Balaz en Facebook Sonido Oscar Balaz en Instagram Oscar Balaz en YouTube Se va La Casa del Perro Hoyos de Rizmo Hoyos de Rizmo Hoyos de Rizmo Hoyos de Rizmo Y toda la gente que Radica en la Unión Americana Toda la gente de Botanque Nuevo León Adictos a los rayados Andale Oscar Balaz Oscar Balaz Los poderosos Rizmo La Casa del Perro